Que lo que mi gente en el video de hoy vamos a ir a conocer el buque escuela, el nombre de este barco es Américo Vespucci Yo tomé mi motor uber pensando que me iba a quedar en la escalinata para bajar y cruzar al puerto San Susi Pero de este lado todavía el puerto no está disponible y lo están arreglando así que está cerrado El puerto San Susi es realmente grande y el barco atracó fue en Punta Torresita que está del otro lado de la avenida España Entonces me tocó caminar para cruzar el puente flotante en lo que yo me ubicaba y me mandaban el location donde estaba el barco Y ahí tuve que esperar un motor uber, otro más Tuve que cruzar el puente flotante, estoy esperando un motor uber porque eso está para allá abajo, para donde está la naval Allá arriba está el barco del otro lado, lejísimo Cuando llegó mi motor uber me monté de nuevo, este es el segundo que tomo y es más rápido llegar señores Porque a pie se me iba a salir la lengua Llegamos a la entrada del club naval y había una fila de carros porque ya hoy era el antepenúltimo día de la presentación del barco Y ya la gente estaba acumulándose Nunca había estado en esta parte y miren que tremenda playa más hermosa se ve ahí en la vista Es una chulería de este lado Como yo ando en mi motorcito se me hizo más fácil adelantar a la fila de las personas que iban caminando, bajando y los carros Es una vista muy hermosa mientras uno va llegando y señores yo le estoy contando esto pero yo cogí un sol porque eran como las 3 de la tarde Y caminé el pedacito a pie, era lejos y tuve que cruzar el puente flotante y luego esperar el motor uber El sol estaba bien picante, ustedes saben que en estos días ha estado haciendo mucho calor Pero la experiencia era muy buena y yo estaba loco por llegar a ver el barco A mi no me importa caminar, a mi me gusta caminar pero iba a llegar totalmente sudado y me estaban esperando también Le pasó lo mismo a un chico que yo lo vi del otro lado cuando me dejó el motor uber Y él se echó todo el trayecto a pie, cruzó el puente, caminó todo esto Y yo dije wow realmente es un camino muy largo y cuando lo vi llegó el pobrecito cansado Ya aquí yo estaba tranquilo porque estaba viendo barcos, esos que se ven ahí son de la república dominicana Este barco se llama buque escuela pero tiene una historia muy interesante que se la voy a ir contando Tenemos una vista de la playa que se encuentra aquí mismo cerca del puerto No creo que se bañe mucha gente pero nadie sabe si de los militares de aquí adentro se bañan Y también es una zona protegida porque hay nidos de tortuga Cuando yo me acerqué aquí que veo esta fila que le da la vuelta al sitio yo dije era demasiado bueno para ser cierto Hice mi fila tranquilito hasta que me tocó el turno de llegar y le voy a enseñar más o menos como era la cosa por ahí Poco a poco la fila fue avanzando y señores si ustedes vieron que yo hice una fila Cuando yo iba avanzando era que llegaba más gente y la fila se hizo largota Pasamos al chequeo donde estaban unos guardias y ahí ya pasamos al lado de la carpa Aunque las filas eran largas las personas iban fluyendo rápido saliendo y entrando Hay una puerta de entrada y una de salida como con escalera Tenían una buena logística y eso que el barco iba a estar hasta las 5 pm la exhibición Pero yo creo que ellos duraron más de las 5 porque había muchas personas esperando Este barco italiano tiene una agenda del 2023 hasta el 2025 Completando su quinta etapa con su llegada a la República Dominicana Américo Vespucci salió desde Italia el 1 de julio desde el puerto Génova al norte de Italia Este barco recorrerá tres océanos y visitará 28 países durante los próximos 20 meses Los autos que están ahí son de exhibición porque son de marcas italianas Y ya me toca subir la fila va avanzando Este barco fue diseñado en el 1930 por el Teniente General Francesco Rotundi Escuchen esto, en el 1931 recibió su bandera de combate a mano de su primer comandante Augusto Radicati Su cometido era acompañar al velero Cristóforo Colombo En las labores de adiestramiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial Vamos a subir a vivir la experiencia de este barco histórico Uno de los barcos más antiguos de la Armada de Italia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!